Canta, canta, compañero, canta, canta... Buenísimo. Un año de la muerte de... ¿Cómo le caía a Chávez? Es como un reivindicador de todo lo que no debería estar aplastado. De lo que no habría que reivindicar, debería estar naturalmente. Pero estoy leyendo y lo aconsejo, la historia de la dinastía de los Rothschild. Y tú, historia de la dinastía de los Rothschild. Pónganlo. Es extraordinario, está narrado por... Yo no sé si es un argentino o un uruguayo. Dueños de la mitad del capital del mundo. Y el que narra, el que cuenta, dice... ¿No te has preguntado por qué todos los estados tienen deudas? Porque las crean los Illuminati, ese grupo que gobierna. Que está por encima de todos los gobiernos. Que fabrican las armas y se las venden a los nazis, a los ingleses, a los yanquis, a los rusos. Que producen las guerras para ir a apoyar y proteger con dinero el gasto extra que tiene un Estado en guerra. Entonces uno, esta gente está reivindicando lo que no debería ser reivindicado o que no debería existir, ¿no? Veanlo, por favor, estudien la historia. Muy bueno. Veanlo. Ahí está... Perdón. Esto no es documento, no es... Está documentado, claro, claro. Está documentado. Libros, conferencias, está todo. Frases de alguno de ellos, como... Corre, sangre en las calles, compra propiedades. Al rey de Holanda le dijeron, usted dicte las leyes, a mí deme la banca. Uno de ellos le pagó a Marx para que termine de escribir el capital. Un capitalista. Claro, porque la única manera de tener poder es que haya otro poder que se te oponga. Y ir venciéndolo. Y si lo haces desaparecer tenés que construir otro. En el conflicto está la ganancia. Son todos conceptos... ¿Cómo busco en YouTube, Hugo? La historia de la dinastía del... Listo, no solamente nos visita, sino que además nos enseña cositas. Vamos a ir a una pausa, Gabriel Sultz. Tenemos, ahora durante la pausa, TBR Mundial. Y después la resolución del video acerca de... ¿Existe o no? Lo de María Muchastegui. Ya volvemos. Sentados en corra, merendábamos. Besos y porros. Y las horas pasaban deprisa. Entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita, cantaba Gardel.